¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y si llegamos estamos presentes desde Cholulita la Bella, San Crisoban de Ponta El famosísimo Cuervo Luz ¡Puro, puro, 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 puro Sonido en cacaña de la ¡Ale, son! La ley siete de Enrique Fortunato ¡Échale familia Aguas! ¡Échale Juanito Lai! ¡Gracias a mi compadre el sonido de Chamba! ¡El mal Chamba! ¡El que retumba perro! ¡Sabor! ¡Esta noche de Zazuripar! ¡Coronitas! ¡Sabor! ¡Eso hilo Cacañaverá! ¡Eso hilo! Llegó la gente de San Cristóbal de Ponte Cholulita la Grifa Dice soy cafetero No me arrepiento CTS Nos llevan el pensamiento Loco, loquito Priscilita Junior De lucha Cody Dani Marvin Drogo Floquí Cartel El Chay El famoso Conchote Miquis Yusa Pancito Burra Caballo Caballito El Güero Cachorro Boa Chacal Ese pichón Pinto Verdecito Lalo de la Liga Dice para Juaniro Diablo Peruso El Chucky Luchito Tomás Jimmy Conejo El Duke Barca Saucor Cris Mateo Ando Ando Puro cafetero La raza odiada Niños locos Cazadores Pacorrotes Escuadronzotes Estravienzotes Chabajos Locos De la 22 Niños locos La raza Los Rinconeros Borros Y vatos Locos Sonido Cacañavera Dice un saludo Para Los Lonines De Atriz Con Puebla Para el sonido Danger Hasta la bella ciudad De Atriz Con Puebla Ahí está Para La hermosa Rosy Mendez Dice No se asusten Sigan bailando Los Malditos Pelones La raza Loca Están llegando Jogging Bimbo Bunny Jogging Todos los que faltaron La Soledad Morelos San José San José San José Del Recreo Pura raza Loca Pura raza Loca Pura raza Loca 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 Sonido Raider 49 Malditos Hippies Sandy Pitufo Las Galancingo Puebla Familia Martínez San Isidro Vilote Pez Gupi Miguelito Oscarín Angie Sánchez Nati Josecito Emily Ashley Andrea Allison Melanie Lo dice Alberto Martínez Siempre Pero Siempre Para Siempre Sonido Ca-ca-caña Verán Los incorregibles Juro Caña Verán Hasta la muerte Hasta que se lo lleve La pinche calaca Sonido Ca-ca-caña Verán Sa-ca-caña Bueno, 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 aquí nada más amigos nuestros, este tema sabroso que nos dijo, para toda la banda sabrosa... Si, la-ca-caña La pinche calaca